Bueno, buenas tardes con todos y con todas, igual que lo dijo el ministro Juan Manuel Benítez, bienvenidos a Perú. Y en realidad es interesante y además agradecemos la invitación a CIFOR y la organización de esto. Porque como Andrew lo planteó al principio, estas tres miradas desde lo técnico, desde aquello que implica la dimensión política y finalmente la implementación que es de lo que todos hemos hablado sobre esta base de entender el paisaje. Y no solamente el paisaje como el espacio geográfico, es la diversidad, son las miradas diferentes, son las diferencias entre los intereses, pero mirando derechos humanos, mirando productividad, eficiencia y ahí uno de los roles más importantes en estas tres dimensiones también es cómo se toman las decisiones en las políticas públicas. Y si las decisiones de las políticas públicas no tienen el suficiente sustento, la información, la investigación detrás, nos podemos equivocar. Y ese es uno de los temas más importantes que creo que tenemos que discutir, cómo aproximar el conocimiento científico a la toma de decisiones en la política pública. Porque todos los días se toman decisiones. Y no solo en el Perú, en el mundo entero. Y cada decisión tiene detrás un impacto enorme. Y ahí está el reto de la implementación, de la cual se ha hablado también. A veces las normas, las políticas pueden ser sumamente buenas y positivas, pero llegan abajo de una forma diferente. Y ese es un reto enorme para nuestros países. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Estado hace 10 años y he regresado, después de casi 10 años. Y efectivamente, una de las cosas que aprendí en esa primera oportunidad era que las resoluciones ministeriales, los decretos supremos, podían decir cosas muy buenas e importantes. Pero cuando uno salía al campo, y lo he vivido después, viviendo en una región, la aplicación de esto era completamente distinto. Y ahí hay un elemento central en la política pública que tenemos que incorporar. Y es la participación ciudadana. La única manera de asegurar que estas políticas realmente sirvan para lo que fueron creadas es si se construyen de forma participativa con las regiones, con la sociedad civil, con las organizaciones indígenas. Y entonces eso nos va a ayudar a construir mejores políticas públicas y nos va a ayudar a construir un mejor escenario para su implementación. Pero el proceso, además, no es fácil. Si fuera así de sencillo, como se los cuento, no tendríamos los problemas que tenemos. Ello implica también un enfoque diferente. Y es ese enfoque de paisaje en la política pública. Es cómo entendemos y dejamos la mirada sectorial para tener una mirada verdadera de gestión del territorio, pero de gestión también de política. Esa visión integral. Cuando hoy día, por ejemplo, tenemos a un ministro de Agricultura y Riego aquí y estamos hablando de la importancia de involucrar al ministro de Economía y estamos discutiendo cómo la industria tiene que mejorar y cómo tenemos que generar fuentes de energía limpia. Esa mirada integral es la dimensión política que tenemos que cambiar. Porque ahí es donde tiene que entrar también la mirada del paisaje. Nos necesitamos. Somos complementarios. Y no solamente estamos hablando de los sectores, entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción o el de Desarrollo Social. También con las regiones y con los gobiernos locales. Y ahí es donde está quizás el reto mayor de cerrar las brechas. Esas brechas de educación, de fortalecimiento de capacidades, de exclusión, de falta de acceso a información. Y la información tiene una relevancia innegable hoy en día para la toma de decisiones y para las políticas públicas. La información, ya sea desde el lado científico, tradicional de la investigación o desde los conocimientos tradicionales. Y la forma como empecemos a construir políticas públicas con esta mirada de paisaje es lo que nos va a permitir alcanzar el éxito en menor tiempo y pasar de caminar a correr. Porque el sentido de urgencia que tenemos que tener también es imprescindible. Ya no estamos en tiempos de ensayos. Necesitamos que la decisión en la política pública aborde esto, que ya nos dice el informe del panel, que ya nos dicen los pueblos indígenas, que ya sabemos que está sucediendo. Entonces, la política pública también se enfrenta a un nuevo reto y es ser capaz de responder a la velocidad que el cambio climático nos exige. Y esa mirada de paisaje es la que tenemos que instalar también en aquellos que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Gracias.